Buen día, buen día, buena mañana de trading y vamos a entrar en detalle sobre estas jugadas. Primero que todo, déjame cubrir rápidamente, quiero cubrir mis operaciones y logré sacar un poco menos de $7,000 esta mañana, principalmente en dos jugadas, Microsoft y BABA fue la principal. Pero, de hecho tuve dos jugadas aquí en Microsoft, así que entré en corto en Microsoft, en esta barra o su elefante sobre la apertura, así que esta es la primera barra de la mañana, esta entrada en corto cae y yo cubro, así que cubro la entrada en corto en esta caída. En el rally, de vuelta hacia arriba, dividamos esta barra roja a la mitad. En este rally o movimiento de vuelta hacia arriba, yo entro en corto nuevamente ¡Boom! Y ahí está ese hermoso sonido. Sí, es una jugada clásica. De hecho, es casi aburridora de lo clásica que es. Entramos con fuerza en la violencia, una violencia roja, cubro, vuelvo a entrar en el 50% en ese nivel de retroceso ¡Boom! Estoy fuera en el nuevo bajo y termino. Esa fue la jugada en Microsoft, luego la jugada en BABA. No pude coger, como estaba en Microsoft, no pude coger la caída en BABA aquí y desearía haberlo hecho. Lo que sí hice fue esperar a que la acción hiciera un rally y tomemos esta barra. Esta barra grande es un problema, por lo menos temporalmente. Así que un movimiento de vuelta en el rango de esa barra, normalmente hace que la acción retroceda. Así que las barras grandes y gordas van a ser una resistencia, el rango de la barra grande y gorda, así que ¡Boom! ¡Boom! Ahí está la caída. Ahora, Ian y yo hicimos esto juntos. Ok, así que observa esta barra grande y gorda ahora y nosotros jugamos el rango de la barra roja gorda, pero ahora nos estamos moviendo de vuelta en el rango de una barra grande, verde y gorda, así que tenemos que cubrir en este rango. Así que voy en corto en el rango de la barra roja gorda, mientras que estoy cubriendo en el rango de la barra verde y estoy fuera. Y yo jugué eso un poco pesado, así que eso me dio $5,200 dólares, ¿me entienden? ¿Tienen sentido estos movimientos para ustedes y la razón detrás de estos movimientos? ¿Será que les queda claro esto? Ok. Excelente. Alguien está diciendo, ¿no estás yendo en contra de la imagen de poder? Bueno. Alguien dice, ¿no estás yendo en contra de la imagen de poder? Bueno, en realidad no, porque esta es la imagen. Así que observemos la imagen y observemos a qué nos estamos enfrentando. Ahora, esa imagen dice que hay problemas. Así que lo único que estoy haciendo es jugando basado en esto. Boom. Ahora en Microsoft, estoy jugando un rojo violenta a la baja. Ahora, está por encima de todo y es por eso que tiene que ser más una entrada en corto tipo scalping. Boom. Boom. No puedes buscar realmente un homerun si tú estás yendo en corto por encima de tus ítems. Ahora, si fuéramos a tomar esto y ponerlo por debajo de los ítems, entonces tú puedes intentar tomar jugadas e ir a buscar más. Así que yo siempre estoy buscando menos cuando estoy en contra de la posición y si estuviera por aquí abajo estaría buscando más. Buena pregunta. Y un relevante. Con un elegante.